Estamos hoy comenzando las clases con muchas expectativas, con muchas ganas, con muchos proyectos. Matriculados hasta el momento tenemos 814, pero creemos que como faltan unos cuantos todavía traer los papeles, vamos a estar cerca de los 900 este año. El primer año tenemos 180 ingresantes, bueno ahí estamos todavía también recibiendo gente que nos ha elegido y que por ahí no ha quedado con cupo, pero estamos tratando de hacerle un lugarcito a todos. Hasta ahora bajo porque informado tenemos solo dos docentes, en realidad un docente y un PEP. No tenemos más información y hasta el momento todos los profes han venido. Todo nuestro equipo docente asume el enorme compromiso de brindarles lo mejor, esperando responder a las expectativas y a la confianza depositada por cada una de las familias. Como institución deseamos brindarles lo mejor, descubrir lo que no estamos haciendo y deberíamos hacer, mejorar lo que estamos haciendo bien, afrontar este nuevo año con buen humor, nos permitirá pensar en los demás, especialmente en nuestros alumnos y alumnas. Para nosotros son una prioridad, venimos trabajando desde el inicio de la gestión, en mejorar la infraestructura, en mejorar las condiciones, tratar de ampliar la oferta. Estamos muy contentos por el acompañamiento de los padres, hay un gran trabajo de los docentes, de los auxiliares, bueno de todo el personal, tanto que depende de provincia como del municipio. Yo realmente estoy orgulloso, admiro al personal municipal fundamentalmente, que ha pasado por tantos momentos tan duros y sin embargo nunca dejaron de atender a los chicos. Así que nada, tenemos más que agradecimiento a todo el personal y obviamente nuestro compromiso de seguir acompañando para que las instalaciones y la calidad institucional de cada uno de los jardines siga creciendo.